Hoy es un día muy especial, gracias hermano querido, estoy frente a un amigo de muchos años, lo conozco, lo hemos conocido en construcción y es un compañero muy humilde, muy bueno y muy interesante sobre todo, cuando ya comencé a hablar con él pues descubrí muchísimas cosas, es una persona que le gustan cosas que normalmente al común denominador de la gente no les gusta, por eso es que está aquí, para mí es un placer, es un orgullo tenerte acá, querido Rolando Centeno Quispe, ¿cómo estás hermano? Pues ahora feliz, gracias Gary por invitarme, me siento la verdad, que te digo, no es un sentimiento muy especial para estar acá. Qué bien, hoy buena pinta, mira tu gorrita, combina con tu polera. Bueno, más que todo lo de blanco lo hice porque tenías un fondo siempre oscuro, dije de pronto, aparte que yo soy moreno, me perdía justamente en todo. Oye, bienvenido hermano, gracias por aquí por compartir una charla, esta es una charla, no es una entrevista, es una charla entre amigos, aquí siempre tratamos de invitar a personas que tengan algo que contar y que sean buenos charladores, como vos hermano. Bueno, en todo caso me quito la presión porque no se relaja más cuando así no es. Claro, así es. Oye, tienes acento chileno, ¿no? ¿O no? ¿Parece? Sí, mire, sucede que yo vi muchos años en Chile, se me apegó, no solamente se me pegó, sencillamente yo aprendí mucho más de ellos, de ahí que de pronto a futuro me gustaría comentar respecto a la evidencia allá en Chile. Claro. En todo caso. No, dice que el que mantiene el acento, ¿no es cierto?, en este caso vos, es porque te atrapó la tierra, ¿no? Yo creo que la tierra chilena que ha estado muchos años, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar después de tus vivencias allá, te ha atrapado, pero vos naciste en Oruro, en las minas, ¿cómo es eso? A ver, contame. Sí, bueno, yo nací en una, en la provincia Poupó, en realidad, del departamento de Oruro, de ahí a una hora más o menos de distancia está la mina Monserrat, que ahora solo son ruinas, que entonces, pues, ¿qué te digo?, era un centro minero, pero totalmente completo, en todo sentido, tenía justamente escuela, tenía ambulancias, tenía, o sea, posta. ¿Era una empresa privada, era una empresa privada minera? Supongo que sí, mira, cuando era chico, al menos no averigué realmente de dónde esto procedía. Ah, eras muy niño. Muy niño, y bueno, pero justamente tenían todas, todas justamente las, todo aquello que usted se requería para vivir justamente feliz, porque la verdad yo viví una infancia sumamente plena allá. Qué lindo, oye, o sea, la infancia en las minas es plena. Pero de niño nunca entraste a Interior Mina, ¿no?, ¿nunca? Mira. ¿Con tu papá? No, como cualquier niño. Mira, yo creo que, a ver, tantas historias que tengo, una de esas más o menos, que fue justamente cuando ya tenía uso de razón por decirte, entonces, a la hora de la escuela, porque estaba más o menos como a 100 metros de la boca de mina en todo caso, nos íbamos para la escuela. Sí, cerca quedado. Bueno, a la hora de la salida, en todo caso, bueno, no había nadie. No había el sereno que de pronto, el que cuida la boca de mina no había. Y nos entramos de poquito a poquito, y la abertura es grande, porque había carros que entraban ahí, esos eran enormes, entonces no eran chiquitos, eran altos. Nos entramos y parecía para mí un universo de un lugar donde empezaba una claridad total, entrabas a un mundo oscuro en el cual no había vegetación, excepto un silencio total. Claro. Que al fondo, a medida que tú ingresabas, parecía que sí, había murmullos como, no sé, de pronto como niños, puede ver un fantasma, puede ver algo por ahí que nos está esperando y nos devora. Pero entramos para allá, para allá, y de pronto, hasta que la luz que teníamos detrás, de la boca de mina, se hacía que era más chico, más chico. Y de pronto, aquí, un túnel para allá, otro túnel para acá, y se escuchaba un zumbido de los carriles, de ferrocarriles, bueno, de los rieles en todo caso, los carritos, y empezaban con eso a hacer un ruido. Algo viene, algo viene. ¿De dónde viene? Porque si es de afuera nos van a pillar, si es de abajo nos van a pillar, digo, de adentro nos van a pillar. O sea, ustedes chiquillos, inquietos, traviesos, después de colegios entraban a la mina. Así, con mochila y todo, entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Metamos por este lado, ya. Y de pronto, salían los carros ya cargados de minerales y todo. Y esperamos que otra vez se haga un silencio para volver a salir. Eran las primeras incursiones ahí en todo. Oye, qué bonito hablas, hermano, pareces relatando un cuento de verdad, ¿no? Y en la mina, y estaba oscuro, y era lindo. Y espera que pongan los efectos todavía. Vamos a poner efectos ahí, el carro minero saliendo. No, es que sucede como ese dicho que dice, ¿no? O sea, recordar es volver a vivir. Por eso que a veces, y yo recuerdo también una época, incluso, bueno, ya tocando un tema en la cual, yo escribía diario. Sucede, pero en las letras comunes. Y sucede que una vez dejé... O sea, tu diario, el diario que conocemos como... O sea, tu diario personal de cada... de tus actividades diarias, digamos. Tampoco sería diario en todo caso, porque a veces semanal lo que ponía. Entonces, un semanal, una cosa así. Sucede que ponía, y las cosas que más resaltaba en mi vida, lo escribía. Ok, hasta que un día pasó unas cosas muy personales. Y lo dejé el cuaderno ahí, hasta que, no sé, no lo miré. Como cosas personales, o sea, íntimas, digamos. Demasiado íntimas. Cosa que correlato aquello, y todo está con nombres, lugares, todo. Entonces, cuando... Sí, total, pero para mí era una vivencia que no quería olvidarlas tampoco, y tenerlas justamente plasmadas ahí en unas letras. Entonces, cuando... Pues, ¿qué le digo? Vi el libro, el cuaderno no estaba. Dije, lo puse aquí, no. De aquí a aquí ya no se mueve. Sí, no, 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 no. Puntas, estaba tu vida ahí, hermano. Estaba tu vida ahí en el diario. Total, habían dos. Una, de pronto decía que alguien lo vio, lo agarró, lo leyó, y ahí está en burla, quién sabe ya. Otra, que lo han agarrado, no sé, lo perdieron, se lo rompieron, lo confundieron, porque hoy está en la basura. Y no lo recuperó. Hubiera preferido justamente lo segundo. Claro. En todo caso. Que se pierda. Claro, y ya dije, bueno. Y no, cuando lo habían agarrado, lo leyeron. Y dije, oh, no. Y no me lo decían de frente, pero con la mirada. Claro. Va, y ya dije, ya, me están achacando de esto que aquello. Es como que ahorita se te pierda tu celular, hermano. Mierde. En este caso no tengo nada que ocultar en el celular. Pero en ese caso... No, pero muchos sí, muchos sí, ¿no? Mucha gente agarra... Porque, claro, que un diario, hermano, está expresado, está expresada tu vida ahí, está expresada tus vivencias, tus miedos, tus temores, tus rencores, tus aventuras, tus travesuras, ¿no? Es lo mismo que el celular. En el celular está tu vida, ¿no? Cuando yo agarro un celular de alguien, ¿puedo saber cómo es esa persona, digamos? Sí, ve qué páginas descarga, ve qué es lo que ve, ve cómo escribe, ve quién le escribe. Por supuesto que si yo veo un celular, sé cómo es esa persona. Entonces tú tenías ese miedo de que se perdió tu diario y ahí estaba todo. Exactamente. Y ahí, como le digo, mire, sé de que al tener esa dificultad, empecé a preguntar, dije, ¿cómo hago para qué? Porque yo sí me costaba escribir ese entonces. Entonces me dio la idea de que, pues creo mi propio alfabético, o sea, alfabeto en todo caso, ¿no? ¿Cómo? O sea, creaste un... Tengo mi propio alfabeto justamente en el cual yo la A, por este caso, como ejemplo, podría ponerle un punto. Para mí eso es la A, para mí. La B es una línea. Bueno, eso es una línea nada más. Claro. Y la C puede ser una C, pero al revés, en todo caso, ¿sí? Para mí es eso. Entonces yo me hice mi propio alfabeto, A, B, C, D, hasta la Z, ok. En todo caso, me empecé a leerlo, a leerlo, a tratar de escribirlo, hasta que se me hizo tan normal y escribía en esas letras. Pero sí, nadie más lo sabía. El libro estaba expuesto ahí y qué tontera escribe. Pues nadie sabía. Puta, qué inteligente, hermano. O sea, él tenía... Era una escritura criptográfica, se llama eso, cuando vos cambias los... Claro, y si tienes que, claro, averiguando, atando cabos, ¿no es cierto?, ya te das cuenta cuál es. Por ejemplo, la letra que más se repite en el alfabeto es la A. Ya. Entonces, no, si para vos, digamos, en tu propio alfabeto era el punto. Claro. Entonces, si se repetía mucho el punto, decías, ah, esta es la A. Exactamente. Y ahí vas descubriendo también. Pero era muy difícil para los otros, ¿no? Claro, incluso yo pensé, en caso de que algún día, bueno, dejara de estar acá en esta tierra, en lo que sí me gustaría que lo que escribiera, porque había cosas muy interesantes que escribías de parte de mi punto de vista. Entonces, en la parte última sí puse el alfabeto, en caso de... Ah, ya, ya. Pero eso sí, estaba justamente volcada la letra para cualquiera. Tiene un orden esto. Y abajo estaba el normal para que cualquiera... Entonces, esta es la A, esta es la A, la B, y justamente podrían descifrarlo, por decirlo así. Ah, bueno, pero ese A, si lo perdías o si te robaban ese, ya no pasaba nada. No pasaba nada. Dije, bueno, no pasa. ¿Qué cosas habrás escrito ahí, hermano? O sea, tus aventuras de joven, de grave. Todo el mundo ha tenido travesuras, digamos, ¿no? Sí, pero en mi caso no eran tan malas, por decirte, pero sí eran experiencias muy únicas. Y recuerdo una película ahora, incluso pensándolo, que se llama esto, El Efecto Mariposa. ¿No sí lo vio? ¿El Efecto Mariposa? No, no. Era un tipo, bueno, corto, ¿no? El tipo justamente miraba todos los apuntes que tenía. Entonces, que al meterse de lleno en lo que había escrito, entonces su mente empezaba a divagar y de pronto a crear, o sea, volver al pasado. Entonces despertaba ahí, donde estaba relatando justamente en ese momento. Ya. Esos eran los años, tres años, pónganle, justamente, entonces, así. Entonces yo... Puta, la voy a buscar esa película. Así como volver al futuro, como back to the future. Al pasado. En este caso, volver al... Al pasado primero, después, como también podría leer, y volverse al futuro, pero eso es lo que hacía. Como una máquina del tiempo. Exactamente. Hoy en día es lo que mismo podríamos hacer con la mente. Literalmente, imagínate, tú tienes una foto. Oye, hace 20 años. Ah, recuerdo que esa vez, claro, me puse en la polera por esta razón. Ahí también, claro, recuerdo, mira la persona. Uh, qué pena, ya murió. Claro. Era un buen tipo. O sea, una simple foto justamente que te regresa al pasado, y no solamente en imágenes, sino está en sentimientos. Puedes justamente sentir lo que en ese momento estabas sintiendo. A mí me gusta ver las fotos del pasado. Claro que a veces, este, ¿no? A veces, este, te da nostalgia, digamos, ¿no? O sea, te recuerda un momento muy bonito que quisieras volver a pasar, o algún momento duro que, digamos, quisieras más bien olvidar. Pero a mí me gusta ver las fotos. No sé si lo conoces a Gabriel García Márquez, un escritor colombiano. Él decía, la vida, Rolando decía, el Gabo, la vida no es la vida en que vivimos, sino la vida es todo lo que te acuerdas y cómo lo recuerdas para después contarlo. Claro. Entonces, una foto te lleva, pues, automáticamente al pasado. Seguimos contando del efecto mariposa ahí. Bueno, ahora, regresando justamente en eso, entonces, vamos al pasado. Cuando yo tuviera niño, justamente recuerdo, mire, incluso la educación, ¿cómo era? En comparación de ahora, claro. Yo recuerdo, como en ese entonces, los profesores eran mucho más metidos solamente en lo que eran, en su, en lo que solamente ellos son, profesores, en cuestión de enseñar. Ya. Cuando teníamos educación física, el profesor, justamente, ¿qué nos hacía hacer? Teníamos eso de, antes hacíamos pirámides humanas. No sé si, antes veía, justamente, cuatro como base, después dos arriba y uno. Sí, en educación física se hacía eso, sí. Exactamente. Y sabían, justamente, hacer las trampolines, colchones, saltar por el medio de los fuegos. Sí, sí. Eso era cuando éramos niños, imagino, estoy hablando de escuela. Sí. Y cuando había danzas, lo mismo, justamente, el profesor, había la posibilidad, justamente, de alquilar, no sé, vestimentas para ciertas ocasiones. No, el profesor decía, o la profesora en este caso, decía, no, lo vamos a confeccionar, o sea, confeccionar nosotros. Ajá. Vamos a empezar, justamente, a coser, a hilar y aquello. Y, incluso, las lanas que habían, a hilarlas, ya, con añelina, darles color. Claro. Hacíamos nosotros todo eso cuando estamos en la escuela. O sea, me estás hablando de la escuela en la mina, todavía. Exactamente. Pero, mira, qué educación más hermosa, hermano. Esos no eran profesores comunes y conscientes, sino eran educadores, no eran simples instructores, ¿no? Claro, y eso, la instrucción, justamente, hoy, puede hacerle mediante un libro. Sí. Por ejemplo, hoy, puede hacerle internet, pero hoy tenemos, entre comillas, profesores que deberían enseñar, pero es lo que no hacen, sencillamente, son un eco más del libro que, de pronto, agarran ellos y lo reflejan entre los demás. Así es. Exactamente. En teoría, digamos, pedagógica, ¿no? Lo que tenemos ahora es el conductismo. Solamente conducen hacia el conocimiento los profesores actuales, ¿no? Pero hay una teoría superior que se llama el constructivismo, donde construyes el conocimiento, el profesor construye el conocimiento con sus alumnos. Lo mismo que pasaba ahí. No vamos a alquilar trajes, vamos a hacer nosotros los trajes, ¿no? Mira vos. Eso, justamente, debía ser, justamente, yo, al menos, pensaba, ¿no? Que, en ese entonces, que recién estábamos, justamente, en una época en la que estamos creciendo, estamos evolucionando positivamente, por decirte, pero, ¿a dónde hemos llegado? Pareciera que fuimos para atrás, en todo caso. Así es. Y cada vez nos está yendo más para atrás. En un rato, por pronto, no sé, nos enseña, de pronto, que, en cómo escribir en piedra, en cueros, por decirte, estamos yendo más para atrás. En la enseñanza, en la tecnología, estamos avanzando, pero en el aprendizaje cada vez somos menos. Así es. Sí, ahí apoyo lo que vos dices, en el sentido de que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Pero la enseñanza no se dio al mismo ritmo, ¿no? Cuando tranquilamente, imagínate, antes para ir a una biblioteca, puta, tenías que ir y ir, prestarte el libro, estar ahí, escribir, a veces ni te lo prestaban el libro para la casa, tenías que estar ahí, o sea, cuando ahora en la mano, en un celular, tienes toda la biblioteca del mundo, ¿me entiendes? Pero la enseñanza, el conocimiento, el desarrollo de la mente, no ha avanzado tan rápido como ha avanzado la tecnología, ¿no? Claro. Y el problema, uno diría, son de los profesores o el sistema educativo, realmente es el problema de todos. Porque el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, que la educación, yo ahora, que la edad que tengo, he pasado por la educación que tenía antes en la escuela, cuando estaba en Oruro, la educación que yo conocí justamente allá en Trinidad, en el Beni, y la educación que se imparte allá en Chile. Ah, fuiste a Trinidad, allá ahorita vas a contar de Trinidad. Ok, tú a mí me puedes decir, y la educación que se da en Chile y en otros países, porque tuve amigos españoles, tuve amigos colombianos, cubanos allá en Chile, o sea, tuve tanto conocimiento de parte de ellos que me impartieron, y yo dije, la verdad, ¿dónde quedamos? Ahí cuando uno empieza a indagar, indagar la cuestión, uno se da cuenta de que realmente esta sociedad justamente somos consumistas, los que fabrican, por decirte, medicamentos necesitan, ¿qué? Pues necesitan doctores, necesitan farmacia, necesitan aquello, entonces las universidades los enfocan en ese entorno, pero entonces, bueno, en todo caso se crea fierro, se crea materiales, todo aquello, ¿qué necesitamos? Constructores, albañiles, ingenieros, arquitectos, es el sistema justamente que empuja, que lo hace justamente, nos están empujando a que la sociedad no crea su propio, crear un, o sea, buscar su propio fin, no, nos están preparando, ¿para qué? Consumamos lo que ellos crean, ese es el fin de todo esto. Muy, muy interesante, hermano, porque lo que tú has detectado, digamos, como un problema, por supuesto, o sea, lo primero para solucionar algo es detectar el problema, ¿no? Tenemos un serio problema en la educación. Yo me acuerdo en colegio, en Cochabamba yo estuve en el Colegio San Agustín, uno de los mejores colegios que hay en Bolivia, y ahí era puro constructivismo, es decir, el profesor construía el conocimiento juntamente con los alumnos. Por ejemplo, el San Agustín es muy fuerte en ciencias exactas, en matemáticas, física, química. Yo, hermano, no recuerdo haber pasado una clase de matemáticas en el San Agustín, date cuenta. Simplemente el profesor, por supuesto, con las bases del anterior año, nos daba un cuadro, un libro así gigante de esos fotocopiados, no había fotocopia de esos con stencil, se llamaba, ¿no? Y nosotros teníamos que resolver, nosotros teníamos que resolver los ejercicios de matemáticas, física y química por nosotros mismos. O sea, imagínate, teníamos que construir. Cuando no podíamos resolver un ejercicio, recién llamamos al profesor, o sea, no había esa clase magistrada, ¿no? Por eso yo creo que ese colegio ha sido un buen colegio, me imagino que sigue en esa misma línea, ahora ya hay otros también, pero es así, la educación es un problema serio, hermano. Incluso, mira, tomando esto como ejemplo, sucede que hoy nos preparan, es como de pronto, estamos aquí por un par de personas, pero solo nos ponen una sola puerta, no tenemos otra opción que ser entre los primeros o los últimos, pero nos pusieron una sola puerta. La educación es algo parecido. Aunque no te guste la matemática, tienes que avanzar sí o sí, por lo contrario, pierdes el año. Estás obligado, aunque no te guste. Pero en cambio, en otro lado, por ejemplo, en Chile, la educación es casi personalizada. Mayormente son 15 alumnos por aula, más no se admite, y en cada aula solo hay 15, y es un solo profesor o profesora el que justamente está a cargo de todas las materias. Entonces, él diagnostica justamente si ese alumno está aprendiendo y por qué no está aprendiendo, le gusta, no le gusta, tiene dificultades psicológicas, físicas, algo. Evalúa a ese niño. Si es algo psicológico, hay psicólogos sí o sí en cada escuela. Entonces lo mandan para él. ¿Qué problema tiene? Pero en cambio hay un niño muy revoltozo. No le gusta la matemática. Nada, nada. Pero en educación física es el mejor, porque le gusta correr, saltar aquello. Ah, entonces este tipo, este niño, perdón, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mandar a otra área en la cual es pura educación física. De pronto se desenvuelve mejor en una actividad aquella. Pero este niño es muy retraído. ¿Qué tiene? No tiene problemas psicológicos. No lo tiene. Pero este niño anda de pronto dibujando, ahí como pensando. De pronto, a ver, insinuémosle de pronto que vaya leyendo un libro de matemática. Ah, medio que va. No tanto, pero va. Pintura. Es bueno la pintura. Dibujo es bueno. En todo caso, cada niño, porque hasta yo recuerdo una vez, en una versión psicóloga dijo, que hasta los 7, 8, hasta los muchos 12 años, un niño se da cuenta justamente o ya tiene toda la base para dirigirse un fin en su vida. Que muchos justamente estamos desparramados porque tenemos el fin dentro de nosotros, pero no nos dejan descubrirlo o nos obligan a seguir uno que no es nuestro camino. Así es. Pero en ese entonces empezaban a personalizarlo. Entonces, por eso hay muchos niños felices porque siguen sus sueños, aunque no tengan la ayuda del gobierno, cualquier situación, pero están siguiendo sus sueños y son felices. Oye, qué interesante es eso. No, no, realmente no. Increíble eso. En cambio ahora, aquí nosotros, cuando nuestro hijo está mal en matemáticas, ¿qué hacemos? Le ponemos un profesor de matemáticas, ¿no es cierto? Un profesor particular para que pueda probar. Si mi hijo está mal en física, ah, bueno, le contrato un profesor o tiene refuerzo en profesor. Pero debería ser al revés, ¿no es cierto? No tienes que ver en qué está mal para reforzar, sino ver en qué está bien para que más bien se dispare. Exactamente. Este mi hijo está mal en matemáticas, bueno, ya que apruebe, como sea. Pero este chico es bueno en ciencias naturales, es bueno en sociales. Pondrémosle un profesor para lo que él es bueno. En cambio aquí le ponemos un profesor para lo que él es malo. A eso, mire, si nos damos cuenta, en todo caso, el primer error es de nosotros. Como padres, justamente, que no reclamamos que debería ser así. Una. Pero si reclamamos por separado. La gente hoy en día está tan, ¿qué te digo? Confundida, que sigue el camino que ya no se han enseñado. Y si un día el niño quiere ser músico, deja esa tontera, tenés que ser arquitecto. Pero papá no me gusta eso. Quieres ser músico. El niño dice que no sirve. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le quito de acá, le pongo acá. Este niño puede ser un arquitecto, sí, puede ser incluso bueno, pero infeliz. Así es. Hoy en día el fin de esta vida es ser feliz, con lo poco, con lo mucho que tengas, pero ser feliz. Claro, no es así. El fin, me quedo con eso, el fin de esta vida es ser feliz y es así, ¿no es cierto? ¿Y tú eres feliz? Rodando. Mire, eso justamente, yo de chico, lo que he visto, lo que he vivido, ya de joven, lo que igual he visto, he vivido, la experiencia que tuve, ya ahora a esta edad justamente, es cuando yo recién, como hay una parte que es muy común aquí, la descolonización, que la llaman acá, ¿no? Sí. Justamente cultural y no sé qué tanto. Sucede que es algo parecido, que nosotros tenemos que empezar a nivel personal, empezar a dejar aquello que nos hace daño y empezar a buscarnos nosotros mismos, conocer lo que realmente yo quiero. Y entre eso justamente está eso, conocerme. Y aparte de eso ya me voy conociendo. A medida que voy conociendo, me siento más feliz conmigo mismo. Al ser feliz conmigo mismo, eso transmite a los demás. Porque cuando tú sales a la calle y dices, hoy es un día nublado y va a llover, pero estoy feliz, tengo lo necesario, tengo aquí lo que quiero y vamos para allá. Y de pronto va, la atiende una persona y la señora está ahí, qué día más feo. Pero señora, pero al menos estamos bien, estamos feliz. Aún no se acabó del mundo, de pronto no hay guerra acá. Estamos ahí, sí, verdad, joven, lo que sea. Y ya le transmite esa felicidad a otra persona que eso es lo que hace. Y esa persona de pronto, ya está de buenas, de pronto entra ahí al niño en lugar de darle tarea y no sé qué. Bueno, no, hijo, ya, anda, juega, ya, ok, ve a distraerte. O sea, ese es el efecto justamente que hoy debíamos de crear. Tú eres feliz, transmite a los demás. ¿Por qué es una sociedad tan violenta? Porque dentro nosotros justamente le agregamos toda esa violencia. Indirectamente es como cuando dice, ¿no? El efecto mariposa. Lo que tú hagas acá y allá se va a hacer un huracán. Es lo que está pasando. Entonces tenemos justamente eso. Hablando de la educación, ¿no? Y es clave lo que vos dices. Por eso dice, o sea, hay unos textos donde indican que el fracaso del siglo pasado, es decir, del siglo XX, el fracaso mundial, no solamente latinoamericano, boliviano, latinoamericano, sino el fracaso mundial del siglo pasado ha sido la educación. Porque nos han educado en todo, menos en la forma en la que es el ser humano. El ser humano, o sea, nos han educado en tecnología, nos han educado en cómo construir edificios, rascacielos. Hemos llegado a la luna el siglo pasado, como humanidad me refiero, ¿no? Pero no nos han enseñado, por ejemplo, a tomar decisiones con emociones, porque el ser humano toma decisiones emocionales, ¿me entiendes? A nadie le enseñaron tener actitud, a nadie le enseñaron cómo ser. Cuando has visto una clase en colegio o en una universidad donde el profesor ponga de, señores, vamos a aprender hoy día a ser positivos. Nunca. Señores, la lección de hoy va a ser cómo tener actitud. Nunca. Señores, cómo vamos a tomar decisiones, porque todas nuestras decisiones definitivamente son emocionales y nunca nadie nos enseñó a tomar decisiones emocionales, o sea, ¿no? Claro. Con su sentimiento. Incluso no solamente que no nos han enseñado, hasta ahora no nos siguen enseñando. Y eso que ha pasado justamente muchos años, que supuestamente somos mejores en todo, pero cada vez somos peores. Por ejemplo, es la educación. Mira, porque hoy en día es muy común escuchar, aquí menos aquí en Bolivia, es de que pareja de tal lo asesinó por celos. Tal lo, no sé, le dijo pedacitos lo desparramo por todo lado. Que madre mató a sus niños porque no sé qué. Sí, N casos, muchos casos. Y uno se llega a pensar, estos no son humanos. Realmente no son, ni siquiera, incluso animales que dan su vida por sus hijos. Sí. O sea, llegamos extremo. Pero ahí está el detalle. Uno diría, bueno, la educación es fundamental. Hay mucha gente que para tener una experiencia buena tiene que pasarlo algo malo. Tiene que ver. Pero hay dos clases de gente que salen del problema. Se hunden o bien se levanta. Hay mucha gente con el problema, se hunden y son lo peor. Pero hay otras personas que con lo que le ha pasado algo negativo se mejoran, se superan y son mejor de lo que antes solían ser. Hoy en día, por ejemplo, como usted dice, la educación está totalmente errado. Por ejemplo, digamos, hoy saliste, bueno, un niño, saliste a la calle, ok. Lo perdiste lo del pasaje, no tienes. Bueno, problema matemático. ¿Cómo hacemos? Deberían enseñar justamente algo que tú deberías aprender algo del diario, algo de que tú lo vas a ocupar. Y no el álgebra. El álgebra no te sirve ni para pagar el pasaje. De por propideces, porque la mayoría de las cosas estas no las ocupas. No las ocupas en tu vida cotidiana, no. Excepto aunque, no sé si es esa rama, esa carrera. Pero por lo demás no te sirve nada. Pérdida de tiempo, dolor de cabeza, pérdida de hojas, economía a la tontera. O sea, todo eso no sirve. Me refiero justamente a cuando un niño sale a la calle, bueno, perdió lo del pasaje que eran unos tres pesos. Y ahora, ¿cómo es niño? ¿Qué hago? No tengo aquí a nadie. Bueno, piensa, piensa. ¿Qué podrías hacer en ese momento? Bueno, ¿podrías tener celular? Sí. Llamar a alguien. No tengo crédito. Pucha, ¿qué hacemos? Vas a una tienda, a la tienda, le dices que te dé una llamada, pero a la tienda que se da la persona, pues dice que no. De pronto es un niño que solo saca ventaja por algo, no sé. Entonces, ¿qué haces? Tienes que pensar en ese momento de que, bueno, tengo un cuaderno acá, de una persona o un policía, busco a alguien que de pronto me dé la solución de contactar con alguien o ver la forma de que cómo genero dos, tres pesos para mi pasaje. Puede ser justamente vendiendo que algo que yo tengo, una cadena, lo doy de prenda, un cuaderno, aquello, sencillamente me arrodillo, me ruego. Pero opciones, busco opciones para qué encontrar un buen resultado. Hoy en día no nos preparan ni para esa tontera. Eso es creatividad, ¿no? Y buscar casos reales para que te preparen para solucionar un caso real. ¿Cómo es eso? O sea, un niño que perdió su pasaje, ¿cómo hace? Digamos. Y el niño se bloquea porque no tiene esa educación de construir, digamos, la creatividad. Un niño creativo, como vos dices, agarra, no sé, su cuaderno, ve la forma de conseguir sus tres pesos, ¿no? Y eso es actitud, hermano, también, ¿no? Pero eso no, incluso eso no es algo hereditario, sino algo que se puede enseñar. Hoy lo que falta es la clase de enseñanza. Por ejemplo, incluso eso de parejas. Hoy en día, la verdad es muy deprimente pensar hasta en eso de que la mayoría, al menos el 95% de las parejas hoy en día son infelices. Qué bonito es cuando de pronto se conocen. Hola, mi amorcito. Oye, sí, mira, te invito a un helado. Oye, gracias a aquello. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿me entiendes? Y eso al conocerse. Imagínese cuánto más años debería ser mejor esa situación porque si al principio éramos así, debería de mejorar esto cada año, cada vez más. Ni siquiera un heladito, aunque no tuvieras nada, pero aún así levantándole en brazos. Debería ser, pero ¿qué es lo que pasa? Por lo menos preparar el desayunito en la mañana, darle un beso, darle un detalle, porque de ese hombre se enamoró pues la mujer. Y el hombre se enamoró también de, o sea, el hombre deja de ser, ¿me entiendes? Aquel hombre del cual la mujer se enamoró hace muchos años. Y eres otro hombre, pues se enamoraron a los 18, 19, se casaron a los 20, 20 y tantos, ¿no es cierto? Pero el hombre va cambiando y la mujer también. Entonces, los dos ya no son aquellos de los cuales se enamoraron inicialmente. Pero hay un detalle. Sucede que cuando el cambio es necesario y es normal, es natural, pero el cambio a que vayas de más a menos, eso no es normal. Por ejemplo, mira, la educación debería ser incluso esto de pareja. Una vez leí un libro de Carlos Cotemo Sánchez, interesante. Ah, el mexicano, sí, sí. Exactamente. Decía así, bueno, hasta donde recuerdo, que el verdadero amor se funda en varios pilares. Me parece que todo en tres a lo que yo recuerdo. El primero es ser amigo. Amigo. Otra cosa es ser conocido. Hola, don Gary. Bueno, eso es amigo, nada más. Hola, la señora. Bueno, es mi amiga. O sea, digo, conocida. Amigas, nada más. Sucede amigo. Cuando empezamos ya cuando. Oye, ¿te gusta el fútbol a ti? Sí, igual me encanta. Oye, bien. Oye, ¿y qué tal de música? ¿Te gusta el rock? Pues me fascina. ¿Qué banda? No sé, Linkin Park. Oye, ¿sumo de la mima? Oye, tengo el último de pronto de Linkin Park. A ver, páselo. Uy, qué bueno. Oye, yo lloré cuando Chester de Mundo se suicidó. Uy, la verdad, qué pena, la verdad. Sí. O sea, después, ¿y qué hacemos mañana? Temas comunes, digamos, ¿no? Temas comunes. Normal. Y te divierte, te entretiene. O sea, ya de por citas cuando dices, ¿no? Oye, nos encontramos mañana. Ya, ok, bueno. Todo el día estás en tu tarea. Y casualmente al día siguiente va, ¿a dónde estás? Con mi amigo. Ya de pronto la risa, porque sabes que esa persona te hace feliz y también te entiende, te comprende, es amigo, nada más. Ahora, en este caso, pongámosle que es una mujer. Pues imagínate que una dama en la cual yo me llevaría de ese extremo, reímos, jugamos, nos llevamos bien para allá, hay un concierto y tal, vamos. Somos amigos, ¿sabes? Claro. Ahora vayamos al otro pilar. Al segundo paso. Claro. Y sucede que el segundo paso sería ser compañeros. Ya. Aparte que me llevo bien, o sea, reímos de todo, compartimos gustos, hábitos, no sé qué. Y sucede que también ella de pronto, por decirte, ella está estudiando arquitectura, por decir. Ya. Pero yo soy músico. Pareciera muy contrario, ¿no? Pero eso sí, tenemos algo en común, un fin. Sucede que ella quiere, por decirle que le gustan los animales. Está estudiando arquitectura, por decir, para crear un hábitat único para animalitos, para gatos, para aves que de pronto están siendo rehabilitados. O sea, eso quiere, ese es su fin de ella. Oye, yo soy músico, me encantan los animales. Es más, yo cuando tenga plata, cuando sea millonario, cuando sea famoso y rico, todo aquello, es lo que yo quiero hacer porque me encantan los animales. Tengo en la casa un loro, aquello que rescatamos, tengo un perrito aquello. Apenas lo rescatamos, buscamos donde ellos sean felices, dejarlos libres, ¿me entiendes? Ay, me entendía, tenemos un fin. Aparte que nos llevamos bien, tenemos algo en común y un fin. Cada vez cuando nos encontremos, ella me hablará de arquitectura. Aparentemente sería bonito a mí. No. ¿Y cómo va a ser la casita de los perritos? De esta manera, de esta manera. Oye, bueno. El primer paso, entonces, la amistad. Segundo paso, el compañerismo. Exactamente. Que es el fin común. Claro. Interesante. Y cuando ya tienes un compañero, porque ya es un compañero, sucede que tienen el mismo fin, diferentes caminos, pero el mismo fin, te complementas. Ya. Divertido, habla mucho de aquello, no te aburre lo que... Porque es el mismo fin. Lo que tú quieres hacer es lo que ella también quiere dejar hacer. De ahí, en todo caso, nace recién la química, lo que sería justamente el... El amor. Atracción química. No, el amor todavía. Todavía. Ah, ya. Esa atracción química, cuando de pronto tocas la mano, dices, siento algo por ti, aparte de ser amigos, compañeros. Claro. Me gustaría justamente que seas algo serio más. Como que, de pronto una vida contigo, o sea, tendré ideas de que envejecer contigo, de pronto tener hijitos contigo, enseñarles lo que sabemos. Claro. De pronto dices, oye, me encantaría. Y de alguna manera esto se va creando justamente eso de lo que sería esa atracción química. Claro. Ya vivía la intimidad, todavía la parte sexual, digamos así. Eso es lo de menos. En realidad, incluso sin tener relaciones de ninguna, podrías amar a una persona sin tener que hacerlo eso. Hoy en día es el fin distinto. Es el primero. Totalmente errado. Por eso que las parejas no son eternas. ¿Vos crees entonces que se hace el amor a veces mirándose a los ojos? Se hace el amor hablando, llamémosle entre dos personas que tienen esa química, que han llegado a la amistad, que han llegado a tener algo en común. O sea, pues no necesariamente es el tema, llamémosle genital, si vale el término. No es realmente esa intimidad lo que definitivamente una de las personas. O sea, hay una capa superior a eso. Pero claro, el amor no es nada con lo físico. Nada que ver con el amor. Hoy en día quiero hacer el amor contigo. Sí. Qué estupidez. Solamente es intercambiar fluidos. Eso es lo que están diciendo nada más. Entonces, el amor real justamente es esto, que cuando tienes un amigo, un compañero y tiene atracción química, llevan los dos esa vida. El amor se va dando a medida que va pasando como, por ejemplo, una desgracia que ha pasado a tu compañera, un accidente. Ella tiene un dolor. Siente, tanto lo físico, lo emocional. Tú también sientes eso. Entonces, te pones en su lugar de ella, tratas de animarla. O sea, le subes con todo lo que puedes. Empieza a crear una parte de la química, un sentimiento único. El día que de pronto tú estás feliz y ella se siente contigo, pero a saltar de alegría, así agrándose la mano. Bien, que te ha ido. Sí te promocionaron. Uy, ganamos tal cosa. Sí, somos ahora el sueño. O sea, eso es el amor. Sabes que cuando ella tiene logros, tú sientes lo mismo. Cuando ella sufre, tú sientes lo mismo. Ese es el amor real, no es lo físico. Y cuando eso sucede, incluso el amor tan trascendental, incluso el día que ella aparta, porque vamos a partir todo de este mundo y no vamos a ir a otro. El día que se vaya de este, tampoco tú vas a ser infeliz como muchos. Se deprimen porque ella ya no está conmigo ahora. Me voy a la borrachera. Me voy a dedicar a esto de pronto. Estupideces es cuando realmente no han conocido el verdadero amor, porque cuando realmente lo conoces, sabes que donde esté ella está a la vez contigo. Si sientes ahora que está contigo, incluso tu vida puedes rehacerlo con otras personas que también pueden seguir los mismos pilares hasta que llegar contigo. ¿Me entiendes? El amor es eso, ser complementario de alguien o de alguien y justamente eso, sentir lo mismo de la otra persona. Eso es el verdadero amor. Hoy en día, o sea, el concepto totalmente está errado. Totalmente. Y la educación, pongámosle aquí hay gente de estudiado, que tiene doctorado, masterado. Yo no tengo ni siquiera ni eso, pero ¿sabe qué? Yo he logrado sentir ese sentimiento. Entonces, al sentirlo, uno lo que quiere es justamente transmitirlo a los demás. A veces con palabras no es suficiente que muchas personas, en todo caso, le puedan la experiencia que tú tienes, pero no lo llegan justamente a entenderte bien porque ya pasaron de un pilar en lugar del primero, se fueron al segundo o al tercero, de pronto ya. Directamente nomás ya al otro nivel, que ese es el que no vale y ese es el que no dura, ¿no? Qué lindo hablar contigo, Che, esto. Esto del amor es muy, muy, o sea, te hace pensar, te hace reflexionar lo que te está pasando a ti, ¿no? Y vos dices, claro, por supuesto, es un tema educacional, es un tema cultural el que tenemos. Porque el tema del amor light, del amor frígido, si llamémosle así, está en las canciones, ¿no? A veces esas canciones, esas letras, las canciones, cuán diferentes son las letras, las canciones anteriores, ¿no? A los clásicos, digamos. Porque esas canciones, esos reguetones truchos que hay directamente hablan del tema sexual y no del amor, ¿no? Sí. Mire, yo incluso soy de eso de que, así como para un ladrón hay una cárcel, para un violador hay un castigo, también debería haber para los músicos que aquellos, pues manipulan negativamente a la gente, que los meten basura. Literalmente, hoy, un reguetonero que está hablando cosas sexuales, cosas físicos, debería ser catalogado como antisocial. Se la agarra esta persona porque habla estupideces. Si un niño aprende de esto, ¿el resultado cuál es? Pues como cuando un drogadicto agarra la droga, se fuma él solo, incita a los demás, ¿y el resultado cuál es? Sencillo. Si el músico está hablando de que mejor es tener algo físico con esa persona, pero eso sí, por esta noche no más, porque mañana no te conozco. ¿Qué está incitando? Literalmente debería ponerle preso a esa clase de personas. Pero hoy en día, claro, o sea, los que promueven, esos son aquellas gente, bueno, aquellas personas también, los medios de comunicaciones, el Ministerio de Educación, prueben toda esa tontera. Por ejemplo, ¿no? Algo que he escuchado acá, hay propagando mucho de esa, de la cultura, ¿no? Con concepto de la cultura. Hay unos reguetones, unos raperos acá, hay una, el último, no me acuerdo quién, una señorita, me parece, con pollera, así, nuestra cultura, muy bonito, todo aquello. Pero ¿qué pasa justamente cuando las letras empiezan a hablar? Si tú realmente empiezas a utilizar el cerebro y empiezas a indagar las letras, y no solamente eso, sino lo que ella está promocionando, porque lo último que he visto hay en las publicidades, promocionando la cerveza, la cerveza no es mala, literalmente no es mala, ni la droga es mala, sino es que cómo lo consumes, quién lo consume, esa es la estupidez. Y ella promocionando justamente la cerveza, sabiendo que hoy en día la gente está, es como cuando darle droga a un drogadicto, sencillo, es como hoy ella está promocionando, por decirte, la cerveza. Sí. Darle más cerveza a un borracho. Ya, las últimas, la última propaganda de paseña, donde aparecen varios artistas. Exactamente. Me refiero en todas hoy en día, pero refiriéndome en eso, lo ponen como en cuestión de cultura, ¿me entiendes? Ya. Independencia de roquero, o sea, cumbiero, y todas las festividades hoy en día, todo tiene a ver con cerveza. Ya de por sí, como digo, no es mala. Si no son los consumidores, son malos. La educación que tuvieron son malos. Por ejemplo, en Chile, el que se sirve cerveza, ok, me tomo, va, dos, tres, cuatro, tengo en elito, me voy, sí, agarra el taxi, va a disculpar, por favor, me lleva a la calle tanto, sí, no se preocupe, ok, llega a la casa, hola, mi amorcito, mire, llegué, un mentonés, sí, sí, no te preocupes, ahí está tú, este, ¿quiere aquello? Sí, sí, no te preocupes. Oye, ¿y no me trajiste nada para mí? No, te traes un, oh, mi amorcito lindo. Ahora vamos a los bolivianos. Claro. Los bolivianos mayormente están en tona, y ni siquiera va a decirte que se toman unas cuantas nomás en tona. No, la mayoría, hasta que no estés borracho, tambaleando así, y llega a la casa, pum, pum, o sea, de qué, oye, y qué haces, ¿por qué no me abriste aquello? Claro. O sea, la estupidez. Y ya eso, te estoy hablando algo suave, que mayoría, no muchos, pero al menos, hace clases de festividades que dan en las calles, todo aquello, se echan la meada en la calle, todo lo demás en la calle, hacen cosas aquello, y eso le llamamos cultura. Imagínate, la cultura de ese regido justamente por el Ministerio de Cultura, erradicar toda esa clase de costumbres, pero obviamente no pueden, porque son parte de ellos. Claro. Ah, vos te referías entonces a, digamos, al Carnaval de Oruro, al gran poder de acá, si bien estamos mostrando expresiones culturales, que son ricas, digamos, el Caporales, la Diablada, la Morenada, la Cuyahuada, la Surisicuris, y todo lo que tú quieras, pero eso, mezclado con alcohol, por supuesto, ¿no? Claro. O si no, una mala educación en la casa, mala educación en el colegio, mezcla con alcohol, es bomba atómica, digamos. Claro, en todo caso, no es el tema tanto del alcohol, como le digo, sino es la educación. Sí, sí, sí. Cuando uno sabe tomar, hasta dónde sabe tomar, y se recoge con educación, el alcohol no es nada. Es más, la droga tampoco es malo. Lo ponen acá a droga, yo sé que el daño que hace, bueno, no lo voy a probar, no me hace daño. Por ende, la droga puede estar en venta así, venta libre. Es más, este kilo que cuesta, no sé, 5.000 dólares, te la doy en 10 pesos. No, no la quiero, porque no lo consumo. ¿Para qué lo voy a comprar? Sí, si estás educado, no accedes a eso. Y no es que, claro, y la educación tiene que venir justamente de que eso, de que nos tienen que inculcar, no con que es malo, sino mostrarnos la realidad del que realmente es malo. Mucha gente ha fumado aquello, este resultado, vive en la calle, vive justamente todo el tiempo así, loco aquello, es porque tomo esto. Ah, no, yo no quiero llegar a ese resultado, por ende, no lo voy a probar. Pero cuando solo te dicen que es malo, que la droga es adictiva y cuestiona aquello, pero hasta que no lo has visto el resultado, o no lo has vivido el resultado, imagínate ese temor. Por tanto, cualquier cosa, sea la droga, la pornografía, sea aquello, incluso, mira, tomándose la pornografía, ¿cómo tal? Yo recuerdo cuando, pues yo me crié, así, un tabú total de esto, ¿no? De que no puedes ver la otra parte de la mujer y cuestiona aquello, bueno. Pero cuando yo recuerdo, yo dije, ¿no? Y cuando vivía en Trinidad, muchas personas nos centramos justamente al río a bañarse. O sea, después de Oruro, después de Oruro a Mina, te fuiste a Trinidad. Claro, porque... Pero ahí eras más jovencito en Trinidad. Claro, ya estaba allá. Y entre los amigos y amigmas incluso, bueno, yo al principio, ¿no? O sea, el camba sale, el aire, pues vamos a darnos una ducha inga, pues, va. Se sale para allá y ¡pum! Al río. Y dije, puta, pero se empelotó el tipo y ahora yo estoy con el miedo de que si me bajo, no me bajo. No, con shortcito, pero no me traje el otro tampoco. Bueno, nada, el tipo se entró. Bueno, y yo para no quedar atrás, pues, ni modo, pues me quedo para allí, pero bueno, ando con eso. Y se te hace normal. Tanto así que, bueno, oye, ¿qué te pasó ahí? No, nada, tranquilo, oye, pa, normal. Y lo mismo pasaba con una chica. Entonces, justamente, vamos a ducharnos y voy hasta el río, está ahí, nadie trajo ropa, no importa, pa, 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 pa. No pasó nada. Se te hace tan natural, tan normal eso. Entonces, no te crea morbosidad, nada. Ya. Ni malos conceptos. Entonces, con esa educación yo más solo ya estaba más despierto ya cuando ya me fui a Chile. En Chile estaba justamente diciendo, te vas a la playa. Y no faltan unas ciertas playas en las que, pues, las señoritas, las señoras andan con el mini bikini, por decir, casi ni se notan nada. Ya. Casi playa nudista, digamos así. Casi literal. Incluso había mucho más arriba que sí. Había en total eso ya. Pero cuando vas para allá, entonces yo, habituado, no hay mucho que ver, ¿no? La playa, el único, las olas y aquello. De pronto, bueno, nada más. Pero cuando uno recién, que es de aquí, por decir, del occidente, que no tuvo esa clase de educación, o no le dieron la otra, en todo caso, y sucede que va para allá, lo primero que hace es, mira, oh, maricata, aquí, para allá. Y el chileno detecta el toque, a mí me gusta el chileno, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué me andas mirando ahí? Claro. Y dice, no, no le estoy mirando, pero ¿cómo los ojos le está saliendo ya? Entonces, es el problema. Depende mucho todo de la educación. Cuando tú, de pronto, ya has conocido todo lo que puede ser de una mujer, ¿qué te puede atraer? Más, no, excepto los sentimientos que podría tener. Nada más. Claro. Ahora incluso... Ah, interesante eso. Pero eso no es pornografía, ¿no? Eso es erotismo. Si encuentras la diferencia entre pornografía y erotismo, o sea, la pornografía ya es el acto sexual ya explícito, digamos, ahí hasta sucio, hasta te repugnen algunos ratos. En cambio, el erotismo es admirar la belleza de la mujer, digamos, ¿no? En este caso, desnuda o semidesnuda, o sea, son dos cosas diferentes. Por supuesto, que si no estás habituado, digamos, a ver, o sea, si te asusta ver una mujer desnuda o una mujer que vea un hombre desnudo, pues difícilmente vas a saltar a la siguiente etapa, digamos, ¿no? Claro. O lo mismo que le pasa a una persona que no está educada, como vos dices, va a una playa ludista, puta, se comienza a ver, comienza a ver por aquí, por allá y hasta queda como un bicho raro, ¿no? Claro, y eso es lo que pasa en muchos casos. Por ejemplo, mire, de, o sea, confunden eso de los sentimientos con todo el placer físico. Entonces, pasan de que, como yo soy tímido, no puedo llegar al segundo paso de pronto acariciar la mano. ¿Qué es lo que voy a hacer? Forzarla. Entonces, ahí vienen las violaciones, vienen aquello, pero si el tipo fuera tan, por decir de, no sé, educado, pues no sé, tuviera, o sea, todo lo bueno que una mujer le gustaría, imagínate, tendría que forzarlo. Claro. No, sencillamente, es más, la, la, la niña de pronto, la, en este caso, la señorita, ¿qué es lo que haría? Sencillamente, ella, ella buscaría un clase de hombre así, entonces, se insinuaría, por último, ella, ¿me entiendes? Y no el hombre buscándolo, como forzar, justamente, llegar hasta cierto punto. A eso me refiero, la educación esencial, en todos los planos esencial esto. La educación es el, es el, la falta de educación, en este caso, es el inicio de, de, de la delincuencia, ¿no es cierto? Lo que tú decías, si yo no sé cómo amar a una mujer, llamémosle, que agarro, la violo, si yo no sé cómo obtener dinero para comprarme una casa, ¿qué hago? Robo, ¿me entiendes? O sea, te das cuenta que es el inicio, o sea, la falta de educación, es el inicio de la delincuencia. Claro, incluso la educación, justamente, viene en cuestión de, hoy en día, desde que tú sales, por decir, el trabajo, muchos justamente empiezan a las siete, para entrar a las ocho, salen a las seis del trabajo, llegan a las siete a la casa. ¿Cuánto tiempo están con la familia? Poco tiempo, porque apenas llegan, están cansados, no quieren mucho hablar, quieren ver la televisión. ¿Cuántas horas realmente dialogan con su familia? Una o dos horas. Eso, imagínate, todo el tiempo está afuera. ¿Por qué no empezamos la educación? En otro sentido, menos trabajo, pero más humanidad. Correcto. Entonces, en ese sentido, porque muchos dicen, yo quiero tener casa, a otros, oye, es bueno, incluso en muchos casos es necesario. Bien. Pero también, es ser feliz, porque yo tuviera un auto, tenía yo, justamente, todo lo, lo que necesito, pero sí, soy infeliz. De nada sirve. Hoy en día, la gente, justamente, yo conozco mucho, ¿no? Que son ingenieros, arquitectos, todos desde la mañana, están ahí viendo esto, aquello, qué le falta, aquello, ok, sí, su hijo tonta, ya, le mandé a la empleada, ok, qué de falta, ya, te deposito luego, todo, ok, bien. Mire, todo el tiempo está generando, 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 generando. Cuando el niño, y recuerdo incluso mucho que yo he vivido mucho con, con niños de arquitectos, abogados, todo aquello, decían, pues la madre al que realmente yo le tengo un sentimiento más, es a la que me cuida, la niñera. Ya viva como siete años con nosotros viviendo, ella me lleva, me trae, me da un helado, de pronto me compra esto, incluso las cosas que de pronto no quiero que le diga a mi madre, ella la oculta todo. En cambio, la madre viene, va a caer, hijo, ¿cómo te fue? Bien, bien, una de las notas, aquello, ok, mira, ya tengo tal trabajo, aquello, generan todo, pero no es padre ni madre para el niño. Claro, o sea, esos niños que vos has conocido, tenían más afecto hacia la empleada que había estado ya más de siete años con ellos que la propia madre. Exactamente. Rolando, vos crees en este tema de calidad de tiempo y cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Hay que darle a los hijos, porque trabajo todo el día, quiero darle calidad de tiempo, ¿no es cierto? Claro. Tiempo de calidad, dicen, ¿no? Cuando, yo no, lo que vos dices, estoy de acuerdo contigo, cuando dices que la calidad está, no está clara, lo que necesita el hijo es cantidad de tiempo. Dentro de la cantidad de tiempo, alguito de calidad habrá. Porque, ¿qué es calidad de tiempo? ¿Me entiendes? Es hablar con el hijo, ¿no es cierto? Darle consejos, o sea, ¿qué es? Enseñarle algo, ir a jugar con mi hijo al parque, eso es cantidad o calidad de tiempo. Dormir con mi hija, preparar pipocas, ¿no es cierto? Y ver una película y que ella se duerma o que los dos nos durmamos juntos viendo una película con las pipocas ahí desparramadas en el suelo, es una cosa hermosa para mí, o sea. Y eso solamente lo das en cantidad de tiempo, o sea, es una mamada eso de, a mi hijo, como yo trabajo todo el día, como estoy generando todo el día, solamente le voy a dar calidad de tiempo. ¿Qué es calidad? Es mamada. Dale cantidad, cabrón, o sea, dale, dale, dale todo el tiempo que quieras, dale todo el tiempo que tengas y en esa cantidad habrá algo de calidad. Si el hijo lo que quiere es que estés a su lado, ¿no es cierto? Claro. Y mire, lo que debería pasar, como me parece que en Suiza, no sé en qué país es más, en la que los horarios de trabajo son reducidos hasta las 4 de la tarde, no es más. En otros incluso se dan. En Chile era interesante, cuando trabajamos allá decía el que estaba a cargo de nosotros, decía, mira, la pegas de aquí se acaba hasta acá, depende de ustedes. Si lo hacemos rápido, por decir, hasta las 4, nos vamos temprano. Pero eso sí, si es que nos tardamos, cumplimos las 6. Siempre había opciones cómo quedar. En otros países incluso también hay que ver, por ejemplo, solo se trabajan en otros países, incluso acá están acostumbrados a trabajar en obras civiles, cuestiones así, hasta las sábado, hasta mediodía, que también debería ser incluso menos, mínimo viernes. Incluso debería haber una ley, si podría regirse incluso, solamente el trabajo de lunes a jueves, pero nada más. Y el resto del tiempo, o sea, hay que dedicarse al hijo, pero no dedicarse sencillamente, le llevo al parque mientras yo estoy con el celular, no. Literalmente, incluso en otros países se dan, en la que hay turismos familiares, ¿sabe qué? En la que el gobierno o la empresa genera para sus empleados, por decirte, ¿sabe qué? Fin de semana nos vamos al cerro, que no es mucha inversión. Allá, cada quien con su carpa y se llevan sus hijos. Allá le damos la merienda y hacemos cada quien fogata, hacemos guitarreada, aquello, pero, oye, qué bueno. Sí, ahí es donde justamente el tiempo y la calidad tienen que ir de par, porque puedes darle mucho tiempo, pero estás todo con el celular contigo, o sea, ¿cuál calidad? Ahora, la calidad, por ejemplo, es necesario, pero se dan cuando aquellos, tú tienes experiencias únicas donde te vas a recordar, eso es calidad. De lo contrario, una rutina, le llevo al parque, juego con el parque todos los días lo mismo, a la otra semana lo mismo en el parque, ¿qué calidad estás dando? Se le estás dando una monotonía total. Lo que tienes que cada día que hagas, una cosa diferente, cosa que tienes, ¿recuerdas la anterior? Sí, sí, en la que me embarraste la cara con tortas y ahora me toca a mí darte la tipa. Ah, llévate pronto. Oye, ¿qué hiciste con la polera? Pero la pintaste con eso. Oh, my God. Y eso te sigue para cuando el año, no sé, pasa tanto tiempo, te recuerdas de esas cositas por las fotos, aquello. A eso me refiero, que tiene que ir de par, por eso debería haber, pero hoy en día, como le digo, el sistema social, el sistema educativo, el sistema alimenticio, todo el sistema está errado. Se debe de cambiar radical, pero, como te digo, o sea, requerimos gente, y todos tienen ese sentimiento adentro guardado, lo que no lo expresan, es el problema. Muchos dicen, si estoy de acuerdo con lo que tú dices, sí, pero haces algo a cambio. No es que, pero si hago o le digo al jefe, pues me despide. Bueno, pero entonces póngase entre todos de acuerdo y listo, ustedes dobleguen justamente esto, traten de acordar algo y aquello, y van ganando algo, incluso algo personal. Pero si imagínate fuera algo más social, por decir, en todo el sistema que se regie de esta manera el trabajo y aquello y así, no, hoy en día no vas a esperar, bueno, esperar eso que suceda, como quien dice, esperar que el Iguimani se descongele, aunque esperemos que eso no suceda. No, pero si tú lo haces, porque tú eres un ejemplo, vives con tus hijos, ¿no es cierto? Haces eso, le tratas de compensar esa falta de educación que hay, esa carencia en los colegios, ya eres un ejemplo. Si hay dos más como vos, si hay tres, si hay cuatro, pues esta sociedad va a ir mejorando en ese sentido. Hemos hablado de educación todo este rato y vos hablaste hace ratito también que teníamos un serio problema en la alimentación. Yo veo que vos eres una persona delgada, ¿no? Bien cuidada, ¿no? ¿Cómo haces en el tema de educación? Que eso, imagínate, está, es la muerte ahorita, ¿no? La comida chatarra, la exageración en los carbohidratos, ¿cómo tratas ese tema? Un poco más complicado, en realidad no tenemos muchas opciones, pero con los que haya uno se las tiene que batir. Por ejemplo, la educación, de mi parte al menos trato de ser lo más natural posible, nada enlatados, porque los enlatados son cancerígenos y nadie te lo va a decir, porque no les conviene. La comida chatarra en todos los hot dogs, bueno, ponle Burger King, bueno, no sé si aquí es McDonald's, bueno, todo aquello, comida dañina totalmente, pero obviamente... Es basura, basura. Claro, basura total, pero sí, es más caro que aquello. Por último, una sopita de quinoa es mucho más que todavía. ¿Qué es el problema? La educación, y hasta incluso, no sé, diría que hasta la, ni la ignorancia, la, no sé, tiene que ver una palabra que describa a esta clase de personas que aún sabiendo insisten con hacer lo malo. Sí, no, no hay una palabra, ¿no? Bueno, ignora... No sé, imbéciles, descerebrados, no sé, tiene que ver una palabra que lo describa, porque... Una cosa es no saber, ignoras algo, eres ignorante en algo, todos somos ignorantes en algo, también no hay problema, o sea, voy a aprender. Claro. Pero ¿qué pasa si sabiendo algo lo sigues cometiendo? Puta, no sé, estúpido, descerebrado, ¿qué más has dicho? Total. Por ejemplo, la Coca-Cola, mire, por ejemplo, es la bebida más consumida en todos lados. Incluso hay publicaciones por donde sea te van a advertir del daño que ocasiona Coca-Cola, pero no, la publicidad es mucho más la que te dice que es buena, junta a la familia, esto es, no sé, felicidad, y la gente dice, oye, mira, sí, verdad, dame una Coca-Cola al toque, no, mejor dos, porque estamos entre amigos, ok, cuando comes cualquier comida en Cuschatarra, Coca-Cola, para hacernos más daño, qué mejor que Coca-Cola, ¿no? Mezcla con las bebidas, o sea, con el alcohol, digamos, ¿no? Ron con Coca-Cola, whisky con Coca-Cola, cerveza con Coca-Cola, vino con Coca-Cola, en Chile creo que le llaman al vino con Coca-Cola el calimocho, pero no, el jote, el jote, el jote creo que le llaman, el calimocho es en España, es vino, un vino de baja calidad con Coca-Cola. Bueno, yo estaba muy, no mucho le hago la bebida, pero sucede que, es que tanto así, que la publicidad es mucho más fuerte de las que cuanto más te dicen esto, y la gente lo cree, pero si alguien te dice que es dañino, no, es que la estupidez, esa, por ejemplo, hoy en día la educación debe basar justamente en eso, lo que te digan no es importante, sino lo que tú averigües, lo que tú, por tus propios ojos, lo veas, y eso es la realidad también, lo que debería justamente exprimir, pero en todo caso esto no pasa. Muchos dicen, no, la Coca-Cola no hay que ver, es buena, buena, ok, bueno, pero sí que te digo que es dañina para esto, para esto, para el otro, para todo, no sé, no, no creo, a mí no me ha pasado nada, bueno, pero después le dio una enfermedad cualquiera, pero no lo van a atribuir a la Coca-Cola, obviamente, entonces, pero, ese es el problema. Si teniendo en cuenta la alimentación, si fuera buena, realmente, dejarían de existir, ¿qué? Hospitales, farmacias, no conviene tampoco, imagínate, la persona que tiene una farmacia mínimo, y eso que solamente está revendiendo un producto que no lo fabrica, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues si yo le doy un medicamento que lo sana, obviamente, entonces no viene otra vez, es el dilema, entonces lo que queremos hacer, justamente, ¿qué? Enfermamos por un lado a la población, y le damos medicamentos que tampoco nos los va a sanar, sino que los vamos a tener adictos con el que los calmamos. Sí, dependientes. Exactamente, es lo que están haciendo, pero hoy en día, la gente, por eso me refiero de que hoy necesitamos una mano dura en este país, que realmente cambie radicalmente todo, todo, que empiece, justamente, a cuestionar, o sea, desde la escuela, colegio, universidades, alimento, no sé, hasta el sistema solar. Sí, o sea. Es verdad, lo que tú dices, que aún sabiendo que la Coca-Cola hace daño, seguimos consumiendo, ¿no? Yo me acuerdo, hermano, por supuesto, tiene gran cantidad de azúcar, ¿no sabes cuántas cucharadas de azúcar tiene un vaso de Coca-Cola? No sé, debe tener unas 15 cucharillas de azúcar. Exactamente, aproximadamente, por entre 15 cucharadas. Imagínate eso, hermano, pues eso te dispara el azúcar, de ahí viene la enfermedad de la diabetes, muchas otras enfermedades más, pues enfermedades cardiovasculares, el exceso de grasa, la hipertensión, los triglicéridos, ¿no es cierto? Porque el azúcar se convierte después en grasa, definitivamente, ¿no? Pero vos, ¿qué tomas? ¿Qué refresquitos te preparas, digamos? En realidad, mayormente consumas agua, pero ya incluso el agua hoy en día, pues le han puesto de todo con compuestos químicos, supuestamente para hacerlo mucho más saludable, pero tampoco no es 100% ya natural. Entonces, la verdad, como le digo, hoy estamos como cuando estás atrapado, en realidad, estás atrapado por todo lo que te rodea. Tú puedes ir contra ellos, sí, pero mientras tú remes en contracorriente, es complicado, es muy complicado. Porque yo voy al mercado por decirte, bueno, está, ¿qué tiene de sopa? Bueno, cualquiera sea, pero si no es arroz con fideo. Sí o sí tiene que ver, no hay otra. A no ser que sea de pronto alguna que otra vez, que es la de quinoa, alguna que otra vez, pero siempre arroz y fideo. Y de segundo, ¿qué tiene? Bueno, algo con arroz y fideo. Me refiero a los mercados populares a los que mayormente yo tiendo a ir para allá. Y a eso me refiero a la población común, estamos justamente sometidos a eso. No tenemos elecciones. Claro es cuando de pronto hay uno que otro restaurante que es vegetariano. Ahí sí, de pronto, si me asomo, prefiero comer eso. Vos no comes carne, ¿eres vegetariano? ¿Eres vegano? O comes carne, digamos, de pescado, de pollo, o carnes rojas. Hablando de las carnes, ¿qué haces, por ejemplo? Miren, las carnes no me queda otra opción. Mientras no hay otra, tengo que comerla. No hay otra. Pero si tengo opciones, sí, no prefiero incluso no comer carne. Es que hoy en día, mira, cómo es la cosa, ¿no? A medida que uno se va conociendo, valorando a la gente, o sea, valorando todo lo que existe realmente, incluso el perrito que de pronto tú tienes en tu casa, llegas a la casa, menea la colita y te salta y dice, ¡ay, mi perrito! ¡ay, qué cariñoso! Partiendo de ese punto de vista que el perro tiene sentimientos igual, porque cuando tú lo pateas, se pone a llorar y tiene la cola pues entremetida y dice, está triste. Pero cuando lo acaricia, saltó a total. Entonces tiene un sentimiento, se puede ver justamente clarito. El perrito cuando está triste tiene la colita metida. Cuando está con miedo o triste. Y cuando le está batiendo, por supuesto, está alegre. Y para eso no hay que ser científico, para verlo si tiene sentimientos o no, si lo tiene. Partiendo de ese punto de vista, sucede que también pasa con los gatos, pasa con los chanchitos, pasa también con el caballo, pasa también con las gallinas. Por supuesto. Entonces si pensamos realmente, hoy en día estaba viendo recién en la televisión de que salieron en defensa de un perrito por ahí, que día sobre el abandono de los perros, todo aquello, tiene mucha razón. Hay que salir justamente a la calle, rescatarlos a ellos, hay que darles una vida feliz a ellos, porque ellos no son el resultado, porque ellos se lo buscaron, sino son justamente consecuencias de las personas que son, que los tuvieron y los abandonaron. Esa clase. Entonces, partiendo de ese punto de vista, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en esta zona, no sé si vio don Ari, que hay unas vacas, unas vacas lecheras por ahí, que todo el tiempo están expuestas al sol. No tienen una sombrita, no tienen un espacio para empezar a caminar tan amarrados en el mismo lugar. O sea, tendrán más o menos 5 metros a la redonda dando vuelta. Claro, ahorita ya estamos en la ciudad, puro cemento, hermano. No es un lugar para una vaca. No es. Por más que le traiga su comida, hermano, ahí, o ya esa paja cortada. Pero no, una vaca, su hábitat natural es pues la pampa, ¿me entiendes? Donde tiene que recorrer y bueno. ¿Y por qué no salen a defenderlo a la vaca? No salen a defenderlo. ¿Por qué no defienden a las gallinas? Que ahora, por ejemplo, desde que nacen, están en un corral, crecen y los matan ahí. Y te lo comes, claro, rico pollo, justamente. ¿No salen en defensa de ellos? Claro. Imagínate, si pedimos las vacas igual, no muchas. Sí, hay muchas justamente, me parece que las lecheras, las que más están enjauladas todo el tiempo ahí. ¿Qué es lo que hacen? Tienen un espacio muy reducido y todas las mañanas empezar justamente a sacarle la leche. Que en realidad es un daño también a ellos. Incluso... La leche está bien para los niños, digamos, ¿no? No tampoco. Pero ya para los mayores, inclusive el mismo cuerpo es inteligente, y hay, ¿cómo se llama?, aversión a la lactosa, ¿no es cierto? Eres intolerante, el cuerpo se vuelve intolerante a la lactosa, porque no es para una persona mayor la leche. Incluso yo recuerdo, mire, esto... Yo recuerdo cuando, en Trinidad, incluso allá, cuando está viviendo en Ururo, que cuando una madre está haciendo lactar a su hijo, ¿no?, o su hija, pasa que cuando esa persona está estresada, la madre está estresada, con problemas, lo que sea, dicen que no es bueno que ella dé de lactar a la bebé. Ah, sí, sí. Porque transmite todo lo que está poseyendo al bebé. Entonces, teniendo también, como en cuenta, no se científico nada, pero los animales lo mismo. Están estresados todo el tiempo ahí, encerrados. Imagínate, en un lugar muy precoz, no tienen un hábitat donde puedan ellos saltar, correr. No tienen. El estrés que ellos generan, ¿a dónde llega? Pues a tu vaso. Eso llega aquí, al de los niños. Porque los niños, de pronto, ya andan con estrés. Y me decía, ¿pero qué un niño va a andar con estrés? Claro. Sencillamente, ahí está. Son parte de lo que realmente son muchos. No nos dicen. Inclusive en la carne también, pues. Pero claro. O sea, si vos tienes un chancho que está ahí, para que engorde más, en una jaula de dos por dos, no sé, tú lo tienes meses, hasta que después lo matas igual, así, terriblemente, esa carne, me imagino que también contiene esa sustancia. Claro. Que el animal ha ido botando, ¿no es cierto?, por su estrés. Claro. Incluso hay un principio. Ese es lo que, digamos, o sea, tú como vegetariano, o tú como vegano, sostienes, digamos. Claro. Pero incluso, mira, hay otro este. Por ejemplo, yo recuerdo ahí. Decía, tenemos justamente un nacimiento, un crecimiento, llegamos a reproducirnos y morimos. Es el ciclo vital. Sí. Y los animales lo mismo tienen. Pero, ¿qué pasa si un animal tuvo una vida feliz pastando, una vaca en este caso, pastando allá, uh, Jaraquipa, allá, tuvo sus crílitas? Pero eso sí, lo identificamos que ya está mayorcita. Ya. De pronto tendría sentido. El día que de pronto estará al tanto, murió la vaquita. Qué pena. Bueno, agarrémoslo, que su muerte no hacía en vano. Sí, podríamos consumirlo. ¿Me entiendes? Pero eso sí, tuvo una vida feliz. En mi caso, inclusive, yo le dije, ¿no? El día que yo vaya a morirme, me encantaría incluso saberlo. Cuanto más todavía mis órganos fueran donados. Que mi vida... No hay una ley en Bolivia, ¿no? No hay una ley en Bolivia. Me parece que no la hay. Me parece que no la hay. En otros países hay, ¿no? Donde tiene su carnet de identidad, donde dice donante de órganos. Exactamente. O sea, vos vas y dices, sí, te preguntan seguramente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algún accidente, agarran, ven tu identificación, dicen, ah, este señor es donante de órganos. Pues llévenlo, qué sé yo, debe haber algún procedimiento. Aquí en Bolivia no sé si hay eso, creo que no, ¿no? Lo he escuchado. No sé, tampoco ni averigüe, pero debería de haber, justamente, digo, porque muchas personas, imaginen, al menos en mi caso, ¿no? Que mi vida de pronto valga la pena, incluso hasta mi muerte valga la pena. El día que no estoy acá, si hay algo que sirve de mí, pues ocúpelo. El resto me gustaría que lo quemen. Y me gustaría que sea exparcido ahí, donde yo recuerdo mi infancia más bonita ya en Oruro, un pedazo ahí, y el otro, lo que quedaría en el mar. Me encantaría ser otro lugar. ¿En el mar? Ahí mismo. ¿En Chile estabas en una costa cercana? Sí. Claro. Mira, yo radicaba mayormente en Iquique, pero por cuestión del trabajo, nos llevaban por todos lados. Entonces, ahí conocí mucho de Chile. La verdad, un lugar muy hermoso. La verdad, ahí cuando yo pienso que realmente no debería de existir fronteras. Si todos fuéramos uno, imagina, te dijera, oye, ve allá a la Patagonia, ve allá, no sé. A ver, de pronto, la vida que allá llevan es única. Claro que acá también es muy bonita, pero son distintos. Es bueno conocer ambos lados para conocerlo como cuando uno dice, ¿no? Es de acá nomás el occidente. El altiplano, el Ijimán y aquello. Esa es tu vida. Pero cuando tú debas al oriente, vas lo contrario. Justamente tanto árboles, los ríos, los animales, la misma gente. O sea, una contrariedad, pero muy bonita. Eso es lo que justamente debe uno conocer. A veces, eso de cuando yo tiendo a ver que el camba, me encanta el camba, es hablador, es directo, es así. El colla, es trabajador, es aquello, sí. Pero de pronto tenemos limitaciones ambos, que a veces nos las achacamos entre nosotros, tratamos de hundirnos uno con otro. Eso debería de eliminarse, no debería incluso esa historia. O sea, me refiero, todo es parte de la educación, ¿no? Así es. No, es que vos tienes esa cultura, porque la cultura no solamente es el tema de las expresiones culturales, de lo que habíamos hablado, sino la cultura es todo lo que tú reflejas. Y cómo recibes, ¿no es cierto?, esa información. Por supuesto, la tienes porque vos has vivido en Ururo, has vivido en Trinidad, has vivido en Chile, estás ahora en La Paz. O sea, tu mente está más abierta, es más sensible, conversando contigo, hablando de educación, hablando de alimentación y hablando de todo lo que tú tienes en la cabeza y en el corazón. Pues se nota que tú eres una persona sensible, ¿no es cierto? Entonces, una persona que conmueve, que se sensibilice y sensibiliza también a los otros. El otro día yo estaba con mi esposa por San Francisco, estábamos y no sé qué hay en la Plaza San Francisco, y cuando te veo hablando, le digo, ¿y es el Rolando? Le digo, sí, sí, me dice. Y tenías gente alrededor. ¿Tú estas ideas las propagas así con gente, digamos así como un predicador cristiano, si va el término, preparado, o era un grupo de amigos, o era algo que te vi por casualidad ahí en la San Francisco hablando con gente de esto mismo? En realidad, estoy en una búsqueda realmente de gente que piense como yo y generar realmente no solo un grupo, un movimiento, generar conciencia. Porque eso de que hoy en día al menos de que yo puedo conversar con una persona, hago algo bien, pero eso a una persona. ¿Qué pasara si fuéramos, no sé, 10, los 10 a otra persona? Entonces estoy en esa de crear justamente, tener los medios, justamente hoy los medios de comunicación, tanto estas redes sociales, de empezar a generar ese cambio. Hay mucha gente por todo lado con buenos sentimientos, buenos valores, incluso mayores conocimientos que yo, con mayores principios que yo. Hay nomás que no se atreven, no se animan a salir a flote. Hoy en día yo tengo menos la idea de que yo tengo que ser aquello que empiece a alzar a aquellas personas que están ahí y es necesario que ellos se eleven, porque son neutrales, no son de izquierda ni derecha, ni son de ningún partido, porque no viven de la política, no son inclinados a ninguna clase, de pronto, por decirte, de una religión. Aquí son neutrales en todo porque son mucho más gente consciente. Entonces la clase de gente tiene que empezar a flotar hoy en día. Entonces yo voy en eso. Por ejemplo, ya conozco varias personas, en todo caso, que nos estamos organizando de vez en cuando, tratar de generar justamente este movimiento. Lo que nos falta a nosotros en cuestión a veces es tiempo, pero a veces tenemos el tiempo, no tenemos los medios. Entonces andamos en eso. Pero sí, lo que sí te hace feliz, justamente cuando tú estás haciendo algo que te gusta, algo que sí vale la pena hacerlo, entonces no descansas. De pronto sí puedes ponerle una pausa, pero el anhelo sigue, sigue justamente ahí. Y yo creo, Rolando, las nuevas generaciones ya vienen con eso. Esperemos con eso. Por ejemplo, ese amor hacia los animales. No por un simple hecho de, estamos hablando de alimenticio, de salud, un tema alimenticio, un tema de salud. Estamos hablando de ese amor hacia los animales. Y no solamente al perrito y al gatito, sino a todos, digamos. Hay mucha gente, los jóvenes ya vienen con eso. Es la tendencia de los animalistas, ¿no es cierto? Entonces, sí hay gente que va a ir, seguramente te van a ver ahora, vas a poder crecer más en tus ideas, ¿no es cierto? Porque sí tienes esa actitud que tú demuestras, ¿no? Y se nota, te brotan por los poros, esa educación que tú tienes, hermano. Oye, háblame de música. ¿Haces música también? Siempre. Yo recuerdo que desde, mira, desde que tengo conciencia siempre me gustó la música. De ahí que justamente tengo esa, aparte de la teoría, ¿no? Llevada a lo que yo viví. Y tendría seis años, siete años posiblemente. Yo recuerdo que a mi padre le gustaba mucho la cumbia. Y agarraba de pronto la escoba y así, con la escoba y me gustaba cantar. Entonces yo sabía que eso ya lo llevaba la sangre. A medida que pasaban los años, incluso quería estar en la banda de la escuela, en ese entonces, con tambor. No pude porque mi padre dijo, ¿sabes que sale muy caro el tambor? No puedo, ok. Y así, bueno. Después ya estuve en Trinidad, me compré mi guitarrita. No sabía bien tocar, pero ya aprendía, aprendía. Eres autodidacta. Sí, solamente yo. Es más, también cantar en todo caso, me gustaba de poquito, tratar de imitar, pero nunca llevé clases de aquello. Y siempre la música estuvo en mí, siempre. Pero de ahí cuando tenía guitarra, ya sabían las notas básicas, empezaba a componer. Porque la guitarra se hizo como una amiga, cuando estaba un poco así de caído. Y de pronto brotaba una nota y... Melodías medio tristes. Días que en la que estaba alegre. Oye, pero me fue bueno, venga. Esta vez de pronto las letras me cortaban. Entonces de ahí que yo... La música yo sabía que dentro de mí era parte de mi realidad. Pero nunca le di mucho empeño en eso. De pronto quizás me hubiera ido bien, quien sabe. Pero de ahí... No, pues nunca es tarde. Yo creo que los músicos, tengo varios amigos, ¿no? Guitarreros, así. Y buenos, digamos. Yo creo que, no sé, ahorita me imagino, ¿no? Antes de salir al mundo, ahí están todas las personas, ¿no? Todos los seres humanos. Y Dios tiene así, mete a una pócima, ¿no? De brillante. Mete su mano y comienza a salpicar. No sé si me metí la figura, ¿no? Exactamente. Algunos más. Algunos... Y al que le toca a ti, ese es músico. Porque yo nunca... O sea, yo he querido... Mi abuelo es violinista y guitarra también, ¿no? Mi abuelo Claudio Villamor. Y entonces, claro, se fue hace muchos años. Y yo he querido, che. No puedo, es imposible. Las manos son muy duras. No tengo esa... O sea, el músico para mí que nace, ¿no? Vos también tenías ese espíritu de músico. Te compraste la guitarrita en Trinidad y comenzaste a componer. Sí. Y yo creo que en mi haber tengo, no sé si son cientos de canciones. Algunas, la mayoría medias, me agarraba una que otra canción. Uy, de pronto no la acababa. Y a otra. Porque era una especie de hobby, tipo así, un pasatiempo. Pero me encantaba, total. Por cuestiones de la vida no pude dedicarme a eso. Que es lo que más me gustaba. Y hoy, ahora que estoy, cuando tengo tiempo, incluso la guitarrita que tengo ahora es... Me la prestó mi cuñado. Que yo llegué, apenas llegué aquí a Bolivia. De nuevo le visité aquello y vi al fondo una silueta así curva. Dije, no, esta no es de una dama. Y ahí voy para allá y me asomo. Y esa es mi guitarra. Digo, oye, pero está viejita así. No, ahí está. Me la presto. ¿Te animas a cantar ahorita? Me encantaría. Bueno, en todo caso, a ver qué es lo que sale. Le metamos, claro. Hemos hablado de tantas cosas hermosas, bueno, y me encanta. Y sería hermoso cerrar la charla. Pues una charla, ¿no? Y me encantó. Y tenemos que hacer otra, ¿no? Porque nos han faltado varios temas. Cerrar la charla con una canción tuya. Me encantaría. Voy corriendo tras el sol, mientras está lloviendo. Y las flores del amor me van sonriendo. Y ya... Eres tú, mi corazón, que me eleva al viento. Y tus besos, la razón, me llenan de sentimientos. Y ya... Y ya... I'm talking about you. Sueños por los que lucharé. Sueños por los que cantaré. Sueños. Se esconde el dolor, ya no le tengo miedo. Soy paciente del amor, que feliz me siento. Y ya... I'm talking about you. Sueños por los que lucharé. Sueños por los que cantaré. Sueños. Sueños. You are my love, you are my soul, you are my love, you are my soul, you are my love. I'm talking about you. Sueños por los que lucharé. Sueños por los que cantaré. Sueños. Sueños. Nunca volverán. Por ello cantaría y da felicidad. Sí. Bogotá. Sí. Bal Alt cartón. 2008. Á sláowej. Qué elevado á Bizoking es tarantón. улvać. Tothé gusta. Fungirístirá Si. clear, birthaz õ... �. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!